El infierno está lleno de incautos Que querían exactamente lo mismo El infierno está lleno de incautos El infierno está lleno de incautos El infierno está lleno de incautos Que querían exactamente lo mismo El infierno está lleno de incautos El infierno está lleno de incautos Que querían exactamente lo mismo El infierno está lleno de incautos El infierno está lleno de incautos